Y hoy los ingredientes estrellas son el limón, el pepino y por supuesto vas a necesitar agua. Vas a necesitar picar el pepino, necesitas dos limones, un limón que vas a echar en el vaso o en la jarra que desees hacerlo y vas a necesitar el otro que vas a exprimir y lo vas a meter dentro del agua. Desintoxicas tu cuerpo, neutraliza y elimina toxina y es un magnífico depurativo. Puedes tomarlo como de muestro o en un licuado. Gracias.